Más información www.copervite.com Muy buenas a todos, aquí una vez más Highlands 1422 No entiendo por qué me puse ese nombre aún Traiendo las ofertas semanales de la Playstation Store Para esta semana que se viene Que comienza desde hoy 26 de septiembre Hasta el 3 A una semana de martes a martes Aprovechando las ofertas que nos traen esta vez la Playstation Store Nos trae las ofertas de la Playstation Plus Ofertas especiales con juegos casi rebajados al 50% Y también la promoción de Call of Duty Que es la saga completa No sé si seas la saga completa Bueno, en realidad son algunos juegos Más que todo de la Playstation 3 Y algunos de las Playstation 4 Y por último también la promoción De The Last of Us Por Master Venta Outbreak Day Que viene el juego remasterizado Con el DLC Y algunas cositas más Y ya vamos a verlo Vamos a verlos Y entramos acá a Playstation Plus Ofertas especiales Para ver qué es lo que nos traen Filtramos por juegos Esta vez no vamos a filtrar Que son dispositivos Playstation 3 Ni Playstation 4 Y vemos Que en ofertas Playstation Plus Ofertas especiales Tenemos a Final Fantasy 12 De Sonic Age Juego completo a 40 dólares .24 centavos Casi 30% Ojo, estas ofertas son para todos los que tienen La cuenta de Playstation Plus Asociada, ¿no? Y los que no Bueno, espérense Espérense todavía Espérense Seguimos Children Children of Zodiacs A 19.11 La verdad que no sabría decirles Qué tales son estos juegos Porque aún no los he jugado Sería mentirles Pero Prémenlos Hay trailers Busquen Reseñas Reseñas Claro Constructor A 36.39 Dólares Micro Machines World Service A 29 dólares A 29 dólares Punto 19 centavos MotoGP 17 45 dólares Punto 29 centavos También tenemos Persona 5 Tenemos dos versiones De Persona 5 Una para Playstation 3 Y otra para Playstation 4 Y otra para Playstation 4 Que está en Playstation 3 A 40 dólares Punto 24 centavos Y en Playstation 4 A 48 dólares Punto 29 centavos Casi al 30% De descuento De descuento Si lo aprovechas Esta semana Cine Mora Edge A 29 dólares Punto 39 Siberia 3 A 28.74 The King's of Fighters 14 A 25 dólares Punto 29 centavos The Shores Persurge Persurge ¿Qué es? Persurge A 41 dólares Punto 29 centavos Todos estos tres últimos juegos Solamente para la Playstation 4 El que más recomiendo Sería Persona 5 Ya que tiene bastantes Reseñas positivas Bastantes cosas Además es un juego De rol Que te atrapa Que te vicia Te va a mantener Pegado en el asiento Varias horas Y vamos Con los lotes Para la promoción De la Playstation Plus Que solamente hay Tres lotes Tenemos a Titanfall 2 Último de Edition Último de Edition A 36 dólares Con punto 39 centavos The Biocheck De Collation Son a 34 dólares Punto 49 centavos Y Speed Lunars Velux Ponglon 13 dólares Punto 49 14 dólares Casi De acá De estos tres juegos De este paquete Están en oferta Yo diría que el Titanfall 2 Último de Edition Un buen buen juego Que particularmente Yo no estoy jugando Su cooperativo Su multijugador Y del modo de juego Que es defender la frontera Que son cuatro personas Y son Titanes Que tiene que defender A una especie de reactor Y vienen hordas Y hordas De enemigos De robots Titanes De enemigos También Y es muy Muy retenido Que va a inviciar Demasiado No hay pierde con Titanfall 2 Que para mí Es un buen juego Además de su modo de historia Que ya lo terminé Muy pronto en el canal Termina acá Titanfall 2 Muy pronto en el canal En dos semanas Más o menos Y aprovechen esta oferta Tal vez aproveche esta promoción Que tiene cuatro Todavía puntos en cuenta Centavos Esta promoción De la colección De The Bioshock Que realmente es uno De los juegos Más impresionantes Que he visto Y bueno Es un juego muy retenido Que te va a divertir Bastante Un gran saludo Para mi amigo Raúl Chamorro Que es fanático De The Bioshock Que le gusta Y Chamorro Está en promoción Que está en promoción Ah pero Chamorro no tiene Este Play 4 Y ahora si Vamos con las ofertas Con las siguientes ofertas Ya que En las ofertas Especiales De Playstation Plus Solamente había Pocos juegos Pero acá En la promoción Call of Duty Va a haber un montón De cosas Por comentar Veamos Que promoción nos trae Filtramos Por juegos Y Solamente Hay Siete juegos Por comentar Tenemos Call of Duty Black Ops Para la PC Vita A 14 dólares Punto 39 centavos Call of Duty Black Ops 2 Con paquete De mapa Revolución Revolución A 22 dólares Punto 32 centavos Para la Playstation 3 Call of Duty Black Ops 3 A 16 dólares Punto 67 centavos Para la Playstation 3 Call of Duty Infinite Warfare 41 dólares Punto 39 centavos Para la Playstation 4 Call of Duty Modern Warfare Con la colección 1 A 17 dólares Punto 63 centavos Call of Duty Golf Digital Hard Hard The Net Edition Para la Playstation 3 A 27 dólares A 27 dólares Punto 59 centavos Y por último Call of Duty Modern Warfare Remastered Para la Playstation 4 A 36 dólares Punto 79 centavos Que en realidad Que en realidad La mayoría son para Playstation 3 Así que Están en un ofertón ahorita Lo que son los juegos De Call of Duty Para todos los amantes De los shooters El modo de historia También de Call of Duty Es muy entretenido Particularmente A mi me gusta El Modern Warfare 1 Y también El Infinite Warfare Para mi Cuando sale el trailer Muchas personas Muchos haters Generales Dislike Que el trailer No Pero el modo Modo Campaña El modo de historia A mi me sorprendió Bastante Me quedé Pegado Me quedé pegado Con su modo de historia Como Como pasaba Como Ibas Entrelazando Es que Tienen que verlo Tienen que jugarlo Para eso está La promoción De Call of Duty Infinite Warfare Y también Bueno Si quieren ver El gameplay Está acá En este canal Ya el juego Completo Pasado Para que Vean Y si Les gusta O no Pueden comprarlo Ahora Filtremos Por lotes Para ver Que es lo que Nos trae Y nos trae Muchas cosas Más Lote Call of Duty Modern Warfare Paquete Playstation 3 Exclusivamente Para la Playstation 3 El paquete Completo A 19 Dólares Punto 23 Centavos Que te viene El Call of Duty 4 El Modern Warfare 2 El Modern Warfare 3 El Modern Warfare No Nada más Somente Hay 3 Tienen Los 3 juegos Completos Para que los pases Así Enseguida Nada más Call of Duty 4 Modern Warfare Bundle A 18 A 18 Dólares Punto 19 Centavos Que es solamente El Modern Warfare Pero Para Playstation 3 El Call of Duty Advanced Warfare Edition Digital Pro Para Playstation 4 En 31 Dólares 0.04 Call of Duty Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 2 Con un paquete de mapas Revolution A 34 Dólares 0.03 Centavos Y el Call of Duty Black Ops Ultimate Edition A 33 Dólares 0.73 Centavos La edición oro De Call of Duty Ghost A 17 Dólares Punto 32 Centavos Goal Edition Call of Duty Advanced Warfare Para Playstation 3 A 18 Dólares Punto 97 Centavos Call of Duty Advanced Warfare Edition Digital Pro Para Playstation 4 A 34 Dólares Punto 49 Centavos A lo que estaba 114 Dólares Casi El 70 Bueno El 70 De rebaja Para este Este juego Black Ops 3 Zombie Chronicles A 99 Puntos 9 Centavos Call of Duty Infinite Warfare Digital Deluxe A 80 Dólares Punto 49 Centavos Call of Duty Infinite Warfare Con la remasterización De Modern Warfare A 59 Dólares Punto 79 Centavos Call of Duty Modern Warfare 3 Ultimate Edition Para Playstation 3 A 33 $0.80 Centavos Edición Oro De Call of Duty Wars Para Playstation 4 22 Dólares $0.76 Centavos World Edition De Call of Duty Avan Warfare $0.76 Centavos Eso es lo que nos trae La promoción De Call of Duty En lo que son los paquetes En lo que son los packs Los juegos En si Para La Playstation 3 Y la Playstation 4 Entren Revisen Vean Que juego les interesa Que paquete les interesa Si tienen las dos consolas Mejor aún Si tienen una Increíble Que también No se pierden Nada Nada de la experiencia Y por último Y no menos importante La promoción De The Last of Us Remaster O Breakday Filtramos por juegos Tenemos El The Last of Us Remaster Para la Playstation 3 A $13.99 Centavos Casi $14 Y el The Last of Us Left Beijing Beijing Stand Alone A $5.74 Centavos Disculpen La pronunciación De mi inglés Pero hago Lo mejor Que puedo Y Si Tomaré curso Para mejorar Esto Disculpen Y lo demás Son complementos De Telazo Para Telazo De The Last of Us En Modo Online Y temas Más que todo Skins Que están a $2 $17 $5 Entra Entra a la Playstation Store Y Revisar todo lo que te interese Acá te traigo algo resumido Algo que te Que te Que te Puede llamar la atención Y así decidirte Si entras A la Playstation Store O no Y te compras Algunos juegos Que son En Pisces La semana pasada Estaba en oferta La saga De Assassin's Creed Lamentablemente No pude traer La El video resumen De las ofertas De la semana Ya que no tenía Con que grabar Ahora me estoy Ingeniando Para poder grabar Para poder Traer Este video resumen De las promociones De la Playstation Store Como siempre digo Revisen la Revisen la Playstation Store Cada martes Cada viernes Que son los que Son los días Que traen más ofertas Que son los días Que lanzan más ofertas Antes que nada Este tipo de ofertas Es para Latinoamérica Ya que en Europa O Estados Unidos Tienen otro tipo De promoción Otro tipo De descuentos Y espero que aprovechen Los amigos De Latinoamérica Los amigos De Argentina De México Fuerza México Fuerza Paraguay Estados Unidos Chile Un amigo Que vive en Chile Un saludo Para No me acuerdo su nombre Pero allá Es Divac Divac Un saludo Divac Pero se llama Divac Un saludo Divac Y aprovechen Estas promociones Que es solamente Durante una semana Desde el 26 De septiembre Hasta el 13 de octubre Muchas gracias Por seguirme Muchas gracias Por comentar Muchas gracias Por dar like O dislike Y cualquier sugerencia O comentario Estarás muy bien Muy bienvenido Muchas gracias Por todo Hasta luego